El secretario de gobierno de Quintana Roo, Jorge Arturo Contreras Castillo, dio posesión a Joel Sauri como subsecretario de gobierno. Un acto protocolario se realizó este día en el despacho del titular de la SEGOB, donde el ahora subsecretario de gobierno se comprometió a responder con resultados a la confianza que en él ha depositado el gobernador del Estado, Carlos Joaquín. Arturo Contreras Castillo destacó la capacidad política y administrativa de Joel Sauri, quien se desempeñaba como director de gobierno de la propia SEGOB. El ahora subsecretario de gobierno es licenciado en Administración de Empresas y dentro de su amplia trayectoria profesional destaca su desempeño como presidente municipal de Isla Mujeres, presidente del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, además de subsecretario de ingresos, tesorero general y recaudador de rentas del Estado, entre otros.